En Jumbo todos son bienvenidos a la escuela, escolares. Estamos presentando el tiempo en Cristobal TV. Los que más saben, prefieren experto escolar de Jumbo. 20% de descuento en todos los cuadernos, con todo medio de pago. 30% de descuento en todas las mochilas, estuches y loncheras escolares. Pagando con Sencosudu Scotiabank. Los uniformes blancos necesitan de doble cuidado. ¿Veamos después de refregarle pasto y tinta de plumón? Vanish Crystal White remueve las manchas más difíciles, dejando los uniformes hasta 5 tonos más blancos. Confía en Vanish y olvida de las manchas. Si se trata de escolares, ¿dónde encuentro lo esencial para mí y lo importante para ellos? Fácil, en La Polar. Mochilas Escolares Extreme, 20% de descuento con tarjetas La Polar. Es hora de aprender con las mejores ofertas.